Hola, soy Juan Guiacosta y esto es Habitación Sonora. Recientemente he estado grabando unos temas en los estudios La Mina, junto a Virtud Corona, uno de mis proyectos musicales. Este grupo se trata de un trío junto a Batería y Voz, donde yo soy el único instrumento... Quizá os preguntaréis cómo hago con un solo instrumento para cubrir todo el espectro de frecuencias de graves a agudos. Vamos, ¿cómo me lo monto para hacer de guitarrista y de bajista al mismo tiempo? La respuesta está en mi querida Squier Jazzmaster Baribajo, que no es más que una guitarra barítono tuneada. Y ahora os voy a explicar cómo. Como os decía, se trata de una Squier Jazzmaster Vintage Modified Baritone, un modelo de gama media-baja de la submarca Defender, Squier, que según he podido comprobar, y para mi sorpresa, ya está descatalogado. Esta guitarra cuenta con dos pastillas diseñadas por Seymour Duncan. Son tipo P90 y aportan un brillo y pegada que, en mi opinión, les favorece bastante a este tipo de guitarras con afinaciones más graves. La guitarra viene afinada de fábrica una quinta por debajo de la afinación estándar, es decir, La, Re, Sol, Do, Mi, La, con cuerdas de calibre del 14 al 68. En principio bajé un tono en la afinación que traía y, además, le puse la sexta un tono aún más grave, es decir, hice un Drop Fa sostenido. Aunque las cuerdas quedaban algo fofas, se tocaba aceptablemente bien y no daba problemas de afinación ni de quintaje. Pero viendo que ya estaba muy cerca del Mi grave del bajo, seguí buscando posibilidades. Investigando un poco la red, averigüé que al contar con una escala de 30 pulgadas, aceptaba cuerdas de mayor grosor, lo que me dio la idea de intentar colocarle las cuerdas de un Bass 6. El Bass 6 o bajo 6, para los que no lo conozcan, fue un bajo eléctrico de 6 cuerdas con aspecto y tacto de guitarra. De hecho, su diseño fue precursor del de la Fender Jaguar, lanzada al año siguiente. Y se trataba de un bajo más cómodo de tocar, aunque con un sonido menos profundo en los graves. Pero con más posibilidades en agudos, óptimas para hacer solos, por ejemplo. El Bass 6 solo se produjo de 1961 a 1965, aunque hoy existen reediciones y modificaciones. Nunca llegó a hacerse muy popular, aunque podemos ver, por ejemplo, a John Lennon tocando uno en el vídeo de Let It Be. Conseguí unas cuerdas de un Bass 6, que son del calibre 24-84, las coloqué y las finé como un bajo de 6 cuerdas. El sonido en grave era espectacular, pero lógicamente había perdido el brillo que tenía anteriormente. No solo por la afinación, sino porque las cuerdas son menos brillantes al ser entorchadas. Así que como no quería perder ese brillo y tuan que tenía el instrumento, pero por otro lado necesitaba los graves, opté por dividir las cuerdas en dos grupos. Un grupo de tres cuerdas graves, que llevan las cuerdas del Bass 6 y afinada como un bajo, Mi, La, Re. Y otro grupo de tres cuerdas de la guitarra barítono, afinadas como suelen afinarse en la guitarra barítono, es decir, una quinta por debajo. Con lo cual la afinación quedaba Mi, La, Re, Do, Mi, La, con un calibre 14-18-26-56-72-84. Aunque lógicamente tocar con esta afinación supone un esfuerzo extra, no es ni mucho menos tanto lío como en un principio pensaba. Por ejemplo, a la hora de tocar acordes es relativamente sencillo si conoces las inversiones y el sistema Cage. Por ejemplo, tomando en la quinta cuerda a Do, ¿vale? Como fundamental. Si coloco la postura de Do que conocemos, por ejemplo en la posición del A o segunda posición, esto no es ahora mismo un Do, no está sonando a Do, claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues... Tendríamos que tocar aquí la triada de Sol con el bajo en Do. Ahora estamos tocando Do mayor, ya que tenemos estas cuerdas afinadas una quinta por debajo. En Virtu Corona tocamos un estilo influido a partes iguales por el Hardcore, Punk y por el Progresivo, jugando con métricas irregulares, polirritmias, etc. Y obteniendo en definitiva una música muy rítmica basada en riffs. Pero las posibilidades de esta guitarra bar y bajo son enormes. Esto solo sería una manera de hacerla funcional. ¡Vasos! ¡Vasos! ¡Vas! 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 ¡Gracias! y 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 luego en el ordenador puedo cargar este software maravilloso que incluye la casa 2 notes que son los fabricantes del captor que me permite simular pantallas y micros hago lo mismo con la guitarra que grabado en mi previo coach o cojo el previo coches una especie de pedal enorme que que me permite grabar directo al ordenador también es un ampli y y es un ampli real es decir no es un simulador aquí para simular un poco mejor el sonido real de un ampli con su micro pues también utilizo el torpedo wall of sound ya que la simulación que incorpora el coche pues no es demasiado buena entonces aquí tengo otro micro un 57 con una pantalla de 4 12 y un micro de cinta con una pantalla de 2 2 vale 2 por 12 esas serían las guitarras que están a los lados primero vamos a escuchar la izquierda primero vamos a escuchar la izquierda y y vale las dos simultáneamente y y y y y ahora vamos a incluir pues lo que sería un poco el toque mágico para que esto suena bajo y guitarra en el centro voy a mutear las pistas de los lados y voy a abrir la del centro en el centro tengo otra pista en la cual tengo otro torpedo wall of sound en este caso simulando una pantalla debajo de 4 por 10 con un micro dinámico debajo y otra pantalla debajo en este caso de 4 por 12 con un otro micro dinámico debajo este un beta 52 y este es otro 20 que la verdad que no sé cuál es pero bueno suena bien el caso aquí he hecho un low pass filter en el cual a partir de un poco más de un K he recortado todas las frecuencias agudas porque no las quiero ya las tengo las guitarras de lir que están paneadas verdad entonces como sonaría esta pista sola bueno también he incluido un ecualizador api en el cual también he hecho el filtro pero haciendo un shelving es decir levantando un poco toda la parte grave y aquí he recortado incluso un poco más también los agudos esto solo va a sonar un poco raro pero juntando con las demás guitarras va a dar ese punto de tridimensionalidad al sonido también además de que me parece que hay un bajo escuchar un poco raro vale pero ahora lo vamos a sumar para las otras dos y tenemos esto vale veis como si os fijáis voy a quitar y poner la del centro y vais a ver como la del centro aporta esa tridimensionalidad esa sensación de profundidad es útil pero seguro que está ahí y aporta esa sensación de que hay guitarra y bajo sobre todo esto cuando está tocando con batería y demás realmente lo aporta vale otro ingrediente es que tengo una pista de compresión paralela de todas estas guitarras que por cierto todas van a un grupo se llama guitarras todas estas l centro y r van a esta pista guitarras y todas también las envío a esta que es una pista de compresión paralela que es la compresión paralela pues podéis mirar muchos tutoriales en youtube sobre esto pero básicamente es una pista que se coloca que se coloca a la vez por eso lo de paralelo pero con una compresión exagerada y en este caso además de comprimirla exageradamente le he puesto un excitador armónico una distorsión básicamente que es este decapitator para sacar un poquito de chicha un poquito de armónicos ya que estoy grabando en limpio y van a reforzar bastante el sonido de esta guitarra la van a hacer un poquito más cañera y esto puede ayudar sobre todo ya cuando hay más instrumentos no tengo aquí esta pista que la puedo ir subiendo bajando según me convenga voy a quitarla y vamos escuchando cómo sonaría un poquito basta aporta cuerpo presencia y potencia en los procesos creativos si queremos cambiar los resultados es muy recomendable también cambiar los procesos nuevas afinaciones nuevos instrumentos nos dirigirán a caminos desconocidos a los que muy posiblemente no llegaríamos de otro modo cambiar o modificar un instrumento es sólo una manera de estimular nuestra creatividad os animo a que experimentéis vuestras propias formas de llegar a nuevos lugares hasta otra